9 y 11 minutos son ahora, último bloque de este tramo de desayunos informales. Hoy vamos hasta las 9 y media y damos paso entonces a nuestra última entrevista de hoy. Sí, el gobierno en ese objetivo que tiene de mejorar la inserción internacional del Uruguay anunció la intención de sumar al país al Acuerdo Transpacífico, un acuerdo que ahora va para saber exactamente qué implica. Hemos invitado a Ignacio Bartesay, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, bienvenido. Primera pregunta, ¿qué es el Acuerdo Transpacífico? Bueno, para ponerlo en palabras bien sencillas, es el acuerdo más moderno firmado a nivel internacional. Eso es un primer punto. Es un acuerdo muy ambicioso, no solo porque tiene 11 miembros y tiene el antecedente que estaba Estados Unidos. Porque hoy se llama CPTPP, pero antes era el TPP, que estaba Estados Unidos. Y hay, bueno, 11 países de los cuales hay economías muy relevantes, como Japón, que lidera, pero también Vietnam, Malasia, está Canadá, está México, está Chile, está Perú, Australia, Nueva Zelanda y Brunei. Esos forman... Países muy importantes. Son países muy importantes que representan, son casi 500 millones de personas, 480 millones de personas, representan un porcentaje interesante del PIB mundial, más o menos 14%. Y lo interesante de este acuerdo es que es muy avanzado en normas, en las disciplinas que se comercian. No es una zona de libre comercio. No es una zona de libre comercio, es un acuerdo de normas que buscan mejorar el entorno de negocios para que los negocios fluyan más rápidamente, pero para eso te comprometes a una cantidad de disciplinas muy avanzadas en comercio internacional que Uruguay no las tiene. Eso es un primer punto a observar. Pero ahora, por ejemplo, tomando en cuenta la lista de países que nombraste, Chile o Perú, ¿tienen beneficios para exportarle a Japón o a México? Claro que sí. Tienen beneficios arancelarios. Además de arancelarios, no arancelarios, pero también una gran cantidad de otras disciplinas del comercio, en propiedad intelectual, en comercio electrónico, en asuntos sanitarios, fitosanitarios, en normas técnicas, en inversiones. O sea, es lo más moderno que se firmó a nivel internacional. O sea, sería bueno para Uruguay participar de eso. Para Uruguay es bueno participar de este acuerdo porque aparte está dentro de la estrategia de la necesidad de abrir mercados. Y a partir de esto abrís mercados nada más y nada menos que con 11. Ahora, Uruguay tiene un acuerdo ahí. Ahora, tenés que evaluar, tenés que evaluar también, vos abrís mercados, tenés que evaluar qué impacto tiene la incorporación de normas que no tenés hoy vigentes. ¿Cuáles son las que no tenemos vigentes? Por ejemplo, en propiedad intelectual, en compras públicas, en empresas del Estado. O sea, tenés que comprometer, bueno, a incorporar tratados que Uruguay no tiene vigentes. Implica cambiar la normativa nacional. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que tenés que evaluarlo. Por supuesto que el paso es muy importante, pero tenés que evaluar, bueno, qué impacto tiene eso en algunos sectores porque tenés que incorporar tratados que no están vigentes, tenés que atender cómo operan las empresas públicas, en términos de transparencia, que implican algunos cambios, etc. O sea, ¿eso es simplemente un cambio de modernizarse en relación a esta burocracia, digamos, o también tiene algún tipo de costos para empresas que no se manejan con esos estándares? Claro, yo no sé si modernizar es la palabra. Estos son, esos estándares están asociados a tu estrategia de desarrollo, sí o no. ¿Querés seguir ese camino, sí o no? ¿Podemos poner algún ejemplo para entenderlo de manera...? Propiedad intelectual. En propiedad intelectual, uno de los compromisos, porque este es un acuerdo de adhesión, entonces algo también, no es como el caso de China, que tú pretendés negociar un acuerdo de cero, donde vas a dar y vas a recibir. Acá no, acá este acuerdo es de adhesión, ¿qué quiere decir? Ya existe. Ya existe, está firmado, no tenés derecho a decir voy a cambiar esto o lo otro. Entonces vos te sumás a... ¿Aceptás o no? ¿Aceptás o no aceptás? Y ellos te tienen que aceptar. Claro. Porque es otra cosa. Entonces en propiedad intelectual, por poner un ejemplo, se te exige la incorporación de algunos tratados internacionales, vinculado, por ejemplo, con la cooperación de patentes. Eso Uruguay no lo tiene vigente. Tenés que incorporarlo. Y eso puede facilitar, otorgar algunas patentes, lo que puede tener incidencia en la industria de genéricos, de medicamentos. Eso puede... No es ni bueno ni malo, hay que valorarlo. Hay que medir los impactos, ver cuánto ganás y ver en este capítulo, pero también en otros, cuánto tenés que dar de concesiones en la normativa interna. Pero hay varios entonces obstáculos que tiene que sortear un país para poder ingresar. Sí, varios. Porque primero, el único que se está siendo considerado por el CPTPP, por los 11 miembros, es Reino Unido, el único, que solicitó formalmente su ingreso en febrero del 2021 y todavía no entró. Por lo tanto, esto no es inmediato ni mucho menos. Pero ya solicitaron formalmente el ingreso Taiwán, China, Corea del Sur, Ecuador y Costa Rica. Quiere decir que tú entras en esa cola de espera. ¿Y el Mercosur cómo juega? O sea, ¿podría Uruguay hacerlo por la de él o no? ¿O pasa lo mismo que con los acuerdos de libre comparación? El Mercosur sigue jugando en el debate. Lo que pasa es que Uruguay ya tomó esa decisión de su estrategia de decir, bueno, ¿se acuerdan de la famosa decisión 32 de 0? No está vigente, yo puedo negociar acuerdos bilateralmente y sostengo mi posición. Ahora, el tema es si la contraparte está de acuerdo o no en que eso te habilita a negociar bilateralmente. Con China avanzamos en cerrar el estudio de factibilidad. Ahora China está llevando consultas internas para ver si inicia las negociaciones. Está esperando también a ver qué pasa en Brasil, que cambie el gobierno en Brasil y ahí ver qué pasa. En el CPTPP podrían evaluar lo mismo. Uruguay tomó la definición de que puede negociar acuerdos bilaterales. Entonces, en ese sentido, se adhiere al CPTPP. ¿Y qué efectos tiene este acuerdo transpacífico para los países que no logran ingresar? Bueno, el hecho de no ingresar, es importante eso, porque el hecho de no moverte es el peor escenario a nivel internacional, porque los acuerdos siguen avanzando. Por ejemplo, para China, que es una potencia, y si no logra ingresar, ¿qué pasa ahí? Bueno, pero China tiene también otro mega bloque que se llama el RCEP, para agregar más siglas acá, que en realidad es China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros del sudeste asiático. Pero es más ambicioso esto, me parece, ¿no? Este es más ambicioso a nivel de la profundidad de las normas, pero a nivel de acceso y a nivel de mercado, no, porque el otro acuerdo es más importante. Entonces, todos han avanzado en ser parte de los megabloques o han avanzado en cerrar acuerdos comerciales. El problema es que Uruguay, por la discusión que tiene con el Mercosur, no es por voluntad propia, porque en realidad el gobierno quiere avanzar, por la discusión que tiene con el Mercosur, estás estancado. Y si tú te estancás, perdés ventajas relativas respecto a los que no se estancan. Entonces, en realidad, tú siempre vas a tener peores condiciones de acceso que el resto. Es muy grave. Ahora, volviendo al punto que vos decías, bueno, hay que ver si efectivamente nuestro modelo de inserción internacional y de desarrollo es compatible con lo que implica el Transpacífico. Uruguay ya lo tiene que haber evaluado a la hora de solicitar la adhesión. ¿Se sabe algo a propósito de eso? A ver, hay estudios que se están realizando. Me imagino que deben hacerse más estudios. Este es un proceso que no va a ser rápido. Es importante aclarar que no vamos a ingresar el CPTPP mañana ni pasado mañana. Son procesos largos. ¿De cuántos años vista? Bueno, el ejemplo de Reino Unido es el más claro. Es el que se está estudiando. El único caso que se está estudiando, se está estudiando desde febrero del 2021. ¿Y los casos se estudian uno a uno? O sea, Uruguay efectivamente está en la cola o puede eventualmente entrar con otro grupo de países que también está esperando. Está bien eso porque podría ocurrir que por razones políticas el CPTPP decida no estudiar el caso de China y de Taiwán y ahí saltás a Corea del Sur y de repente la comisión del CPTPP que crea un grupo de adhesión puede tomar la decisión de estudiar más de un caso a la vez. Y ahí ganás tiempo. Pero de todas formas los procesos son lentos y vos tenés bastantes deberes que hacer a la interna porque si vos vas a ingresar al CPTPP tenés que ir pensando cómo vas a empezar a adherir a determinados tratados internacionales que no tenés vigente. Por lo que entiendo, si estamos hablando de derechos de propiedad intelectual, compra del Estado, tiene que ir al Parlamento o no? Todo ese tipo de tratados tiene que ir al Parlamento, por supuesto. En realidad los negocia el Ejecutivo por mandato del Ejecutivo, o sea la decisión del Ejecutivo es avanzar, evidentemente porque ya se está presentando esta semana la carta de adhesión, pero después lo ratifica el Parlamento. Necesariamente en los acuerdos internacionales ocurre eso. Ahora, vos has sido un gran defensor de la posibilidad que Uruguay negocie con China un TLC. ¿Es menos traumático para Uruguay ir a un proceso de negociación del Ejecutivo con China que, suponiendo que China siga avanzando en ese sentido, que el Transpacífico? Es menos traumático. Lo que pasa es que ahí yo creo que muchos en Uruguay no quieren avanzar con China, entonces plantean el CPTPP como una opción contra China, es un gran error. Que eventualmente podría ser con China también si lo analizan antes a China que a Uruguay. Exacto, tiene que ser complementario. O sea, vos podés avanzar con China, nadie está diciendo avanzar solo con China, te quedás con China. Es China y después tenés que ir avanzando. Ahora, todo y al mismo tiempo no se puede, ese es el riesgo. O sea, ¿para qué querés ingresar al CPTPP? ¿Está claro? Sí, bueno, si está claro, vamos avanzando. Pero no te distraigas con China, porque lo que tenés más cerca todavía es China. ¿Está efectivamente más cerca? Está efectivamente más cerca, tenés que trabajar, tenés que pensar en cómo modificar tu estrategia con el nuevo gobierno en Brasil. ¿Hay oportunidades para que eso ocurra? Sí, pero... Y es el que vos negociás de cero, no tenés que dar concesiones en estos capítulos que estamos hablando. Tenés la potestad de negociar el acuerdo, no es de adhesión. Y, por supuesto, que entrás a un mercado mucho más importante que el CPTPP en términos de acceso. Porque la relación que vos tenés con Japón, con Malaya, con Vietnam, es muy baja. De hecho, el principal socio comercial de Uruguay en el CPTPP es México, con el cual ya tenés un acuerdo. Entonces, ahí en términos de impacto es más China que el CPTPP, pero claro, yo no estoy diciendo que no avances. Podés ir avanzando en el CPTPP, pero no te distraigas con China porque es lo que tenés más cerca. No me queda claro cómo es el orden para poder avanzar. Uruguay tiene que incorporar todas las modificaciones, normas, reglas, en fin, que impone este acuerdo y a posteriori estaría discutiéndose si efectivamente queda dentro del club. Vos presentás la nota, que es lo que está haciendo Bustillo ahora en Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Presentás la nota de adhesión. El comité decide empezar a estudiar tu caso. Lo que no ha decidido todavía en los otros cinco países que están esperando. Claro, pero nosotros no tenemos que ir con toda la normativa ya incorporada a nuestra legislación. Lo que te va a observar el CPTPP es para ingresar a este acuerdo necesitas esto, esto, esto y esto, que no lo cumplís. Evidentemente Uruguay no cumple una gran cantidad de disciplinas. Las que tienen que ir trabajando si es que pretenden ingresar al CPTPP. ¿Y eso puede implicar también cambios en las normativas laborales o sociales en algún plano? Algo en compras públicas, sin lugar a dudas en propiedad intelectual, mucho, ahí va a estar el centro de la discusión. Algo en contratación de compras del Estado. En los monopolios, vos lo has mencionado. Los monopolios no es que no se acepten el acuerdo, sino que las empresas públicas deben tener funcionamientos en términos de transparencia que son distintos a lo que tienen otras empresas públicas hoy. Por lo tanto, ahí también hay que llevar adelante algunas modificaciones. ¿De qué tipo? No es fácil. En la transparencia, en cómo operan en el mercado, en cómo son las contrataciones públicas de estas empresas, hay una gran cantidad de normas que hay que evaluarlas detenidamente. Hasta ahora el gobierno ha hecho un estudio bastante general que le solicitó al BID sobre el CPTPP. Se está trabajando en otro, que la Universidad Católica está trabajando con la Universidad de Montevideo y con la Universidad de la República en otro estudio. Y hay que seguir dimensionando adecuadamente los impactos porque aquí hay impactos, por supuesto. No quiere decir que no se tenga que avanzar. Me parece que está bien avanzar, ganar tiempo y presentar la nota. Y ahora empieza otra discusión. Ahora vos decís, no hay que distraerse con China. Lo cierto es que cuando el gobierno empezó con la posibilidad de avanzar en el TLC con China, cambió mucho el contexto. Cambió el contexto del Mercosur, cambió el contexto del mundo. En el contexto del Mercosur se decía, bueno, en realidad Brasil está como apartándose de lo que ha sido su política tradicional con Guedes, el Ministerio de Economía, pero en realidad la política exterior de Brasil es la que va a volver además ahora con Lula y que en general no cambia según el cambio de gobierno. Era como un ruido que había ahí con Bolsonaro como presidente y Guedes como Ministro de Economía. Y cambió el mundo en relación a la guerra de Rusia-Ucrania, la posición que está teniendo China de cierta ambigüedad sobre eso y cómo eso podía pesar en el escenario internacional. Para vos, ¿ninguno de esos dos motivos son causa de desalentar a que Uruguay se tire en ese camino? El cambio del mundo, por supuesto que no. Discrepo tremendamente con los que están diciendo que ahora no podés negociar con China porque China no condenó específicamente a la guerra en Ucrania. Nunca lo iba a hacer, eso es desconocer la política internacional de China, eso es desconocer cómo opera China. No quiere decir que Xi Jinping, el de hoy, es distinto al de hace un tiempo, que en China se están dando modificaciones, pero China es tu principal socio comercial, va a ser la primera economía en el mundial y vos no podés negar un TLC con China. Por ese tema. Ahora, en el caso de Brasil, el contexto cambió tremendamente. Ya sabemos lo que piensa Lula. Sabemos lo que piensa Mourinho. No quiere saber nada de un TLC, de un socio de Mercosur por su lado. Porque le interesa un Mercosur más político, está hablando de que vuelva a Venezuela, de que ingrese Bolivia, de volver a Laguna Sur, de la Unión Aduanera, de todos juntos, de la politización del... Está repitiendo un poco su política anterior. Entonces, eso no nos favorece. Ahora, como Lula también necesita pedir algunas cosas y Uruguay, tiene poder de veto para algunas cosas que necesita Lula, pero que hay que ser también fuertes en el planteo, es decir, nosotros queremos la flexibilización del Mercosur, necesitamos esto. Y a cambio, bueno, vemos qué le podemos dar. Y tiene efectivamente... Porque formalmente Uruguay tiene poder de veto para el Mercosur, pero en realidad el Mercosur funciona mucho de facto también, ¿no? Sí, claro. Y entonces el poder de veto que pueda tener Uruguay eventualmente tampoco importa tanto, ¿o sí? Más o menos. Para algunas cosas sí, porque si no es demasiado ilegal. Si vos tenés que pensar en el reingreso de Venezuela al Mercosur, hacerlo sin el OK de Uruguay... ¿Pero Uruguay estaría dispuesto al reingreso de Venezuela en el Mercosur? No sé. Es un ejemplo de cómo tenés que posicionarte en un cambio de contexto. Hay que cambiar la estrategia y tenés que ponerte firme. Ahora no podés ir para atrás. Porque ir para atrás supone pensar que el Mercosur va a negociar acuerdos comerciales con el resto del mundo y sabemos que no. Presten atención a lo que ha dicho Amorim o a lo que ha dicho el propio Lula cuando ganó las elecciones en su discurso inicial. Dijo algo que pasó desapercibido, pero es muy importante, que Brasil no iba a seguir apostando a la comoditización de su economía y que apostaba a la reindustrialización de Brasil. Eso es muy fuerte. Eso implica la voluntad quizás de renegociar lo que se acordó con la Unión Europea. Olvidate de abrirte con China, evidentemente. Si apostás a la reindustrialización no vas a abrirte con China. O sea, hay una postura de Brasil que parece bastante clara a que va a ser proteccionista, que va a coincidir un tiempito con Alberto Fernández que piensa igual. Entonces, en ese escenario, vos no podés ir para atrás, tenés que ponerte muy firme. Ignacio, me queda una duda sobre el acuerdo transpacífico. ¿Es posible que los 11 miembros acepten integrar a Uruguay, pero que la discusión interna, posterior y a nivel país, termina boicoteando o impidiendo que esa integración se concreta? Esa discusión a nivel interno se va a dar, por supuesto. Pero la podría hacer caer. Y los 11 miembros tienen que estar de acuerdo, tiene que haber consenso para admitir un nuevo miembro. O sea, podría ocurrir que los 11 miembros no apoyen a Uruguay. En el hipotético caso que sí, que no es en luz verde, ¿la discusión interna a nivel país podría hacer caer esa incorporación? Y depende, eso ha pasado históricamente. En ese momento la discusión interna hizo caer, no solo la interna, porque siempre está la interna mezclada con la regional. Entonces, no se sabe cuál tiene más peso, pero en ese momento hizo caer... ¿Qué con Estados Unidos? Pasó con Estados Unidos, pasó con China, en la segunda presidencia de Vázquez. Puede ocurrir. Lo que sí está claro es que ese debate se va a dar porque hay cambios importantes en la normativa nacional. Nombraste al pasar el acuerdo con la Unión Europea. ¿No estamos acumulando demasiado, que no sé, el eterno acuerdo con la Unión Europea de Marcosur, TLC con China, ahora esta intención? Y hay intenciones, yo creo... No hay intenciones de intenciones. Es que nos ha costado encontrar parejas de baile, ¿no? Nos ha costado. Porque yo de vuelta creo que... Y yo siempre digo lo mismo, el tango se baila de a dos, no podés... Uruguay tiene esa voluntad. ¿Y no hay alguna pareja más fácil, más cerca, más amado? No lo sé. Fuiste con Turquía, te acercaste a Reino Unido, hiciste todo lo que pudiste con China. Se está haciendo todo lo que se puede, pero cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el problema de fondo... ¿Cuál es el problema de fondo? ¿El Mercosur? El problema de fondo sigue siendo de lo que Uruguay nadie se anima a hablar. ¿Que estamos en América Latina o en Europa? Bueno, pero estás ahí y no te vas a poder cambiar. Pero en realidad sigue siendo tu vínculo con el Mercosur el problema de fondo. Y en este país eso no se quiere discutir porque no se puede hablar de una eventualidad de discutir la pertenencia a Uruguay del Mercosur. Lo que para mí es un error, porque toda esta discusión de por qué no encontrás pareja de baile es porque el Mercosur no es atractivo o no te deja bailar por nadie o da la señal de que no podés bailar solo. Entonces al final seguís esperando a que ocurra un milagro. Estás en el baile más aburrido. Ignacio Martezagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros nos tenemos... Gracias.